Sideral 2-2 Ya lo sé, que solo te busco por necesidad Que a veces me olvido de nuestra amistad Y terminé donde empecé Todo por culpa de los dolores Y le asume todos mis errores Decidí amarme solo a mí Sé que me olvidé de ti Enfocado solo en mí Yo dejé de verte a ti Para amarme solo a mí Sé que me olvidé de ti Enfocado solo en mí Yo dejé de verte a ti Para amarme solo a mí Ya ven y dime que podemos volvernos atrás Pa' volvernos a encontrar Pa' que yo te aprenda a amar Dime que si hay solución Ya ven y dime que te gustó la canción Que yo te escribí lo que siento por ti Porque a mí se me olvidó que lo tuyo es lo mejor Y una vez más me arrepentí De dejarlo todo por buscarme a mí Solo vi por mi bienestar Sin saber que esto iba pa' mal Un egoísmo sin final Por creerme una mentira y no tu verdad Porque no volver a empezar Y volvernos a encontrar Porque no te vuelvo a dejar entrar Y podernos arreglar Sé que me olvidé de ti Enfocado solo en mí Yo dejé de verte a ti Para amarme solo a mí Sé que me olvidé de ti Enfocado solo en mí Yo dejé de verte a ti Para amarme solo a mí Tú sabes que es cierto Que no te miento Que me arrepentí de no De darte mis días Y las heridas Que me cures el dolor Y que me digas sana, sana Cuando amanece la mañana Y que me digas a las tres Nos olvidamos de la gente Sé que me olvidé de ti Enfocado solo en mí Yo dejé de verte a ti Para amarme solo a mí Sé que me olvidé de ti Enfocado solo en mí Yo dejé de verte a ti Para amarme solo a mí Porque no se pisa Si yo me olvidé de ti Porque no quiero Si yo me perdí de ti Porque no quiero Si yo me perdí de ti Porque no quiero Si yo me perdí de ti Gracias.